¡Hey! ¿Cómo están fanáticos? Espero que hayan disfrutado del Wrestling. Bienvenidos a estos saltos y bajos de Summersland 2024. Dios, Triple H, te redimiste de ese pésimo Money in the Bank espectacular. Empezábamos el evento con la lucha entre Mami, Rhea Ripley y Mami, Liv Morgan también, por el campeonato mundial femenino. Un combate que empieza con una Liz Morgan que no puede competir de tú a tú con Rhea, sino que tiene que bajarse para tratar de encontrar un hueco en el cual pueda golpear a Mami. Pero Mami en ese momento la acorrala y la empieza a masacrar, la empieza a matar. Era lógico, Rhea Ripley es mucho más grande que Liz Morgan, es mucho más rápida, es mucho más fuerte y Liz Morgan trata en algunos momentos de poder llevarse y justamente encuentra ese momento cuando la lanza brutalmente al esquinero en donde se le sale aparentemente el hombro de sitio a Rhea Ripley. Yo vi salido el hombro, a mí me dio sinceramente mucho miedo porque dije, Dios mío, se lesionó Rhea ahí, qué pena, se acabó la lucha. Pero no, siguió como tal luchando, Rhea Ripley parecía que se lo había acomodado y Liz Morgan aprovechó para atacarle esa zona en todo el combate. Rhea Ripley se acomoda el hombro en la mesa de Comence. Liz Morgan lo intenta, pero aún así Rhea Ripley es más fuerte con llaves de rendición. Intentó Liz Morgan hacerle una llave de rendición también, un Cross Arm Breaker, pero no resultó eficaz. La quiso destruir, la quiso lastimar con una silla metálica porque ya no se vio más que acorralada porque ya estaba viéndose perdida. Quería descalificarse golpeándola con la silla metálica, pero Rhea Ripley iba a pasar, tenía que pasar. Tremendo beso que se dieron Dominic y Liz Morgan para que la pobre de Rhea Ripley quede cuqueada en el ring. Señores, es el nacimiento de Rhea. Cook Ripley, Dios santo. Esta novela está sinceramente que arde, está literalmente que arde. Liz Morgan se va con Dominic y queda destrozada Rhea Ripley. Fue un gran combate, fue una gran lucha, gran psicología. Qué buena la novela y todo lo que construyen aquí. Literalmente ya ahora sí Liz Morgan destruyó todo lo que tanto ama Rhea Ripley porque prácticamente la acaba de sacar de Judgment Day metiéndose ella y también le acaba de quitar a su Dom Dom. Esta historia sigue, sigue adelante, me encanta. Y esto es un alto, esto es un alto espectacular para el inicio de este SummerSlam. Luego tenemos la lucha por el campeonato intercontinental, el Brom Breaker contra el campeón Sami Zayn. ¿Qué podemos decir de este combate? La peorcita de toda la noche, de verdad. Bien, esta lucha era la que tenías que haber puesto en Money in the Bank. Eso es todo, tenía que irlo a matar. Pero claro, tal vez no querían que al principio ya se viera débil Sami Zayn con Brom Breaker, sino bueno, a la segunda. Pero le quitó el campeonato de una forma brutal, con una lanza impecable. Brom Breaker es el nuevo campeón intercontinental. Nada más, nada más que hablar. Esto debió pasar en Money in the Bank. Lastimosamente Sami Zayn, todo es prestigio que le dio Gunter al campeonato, lo tiró a la basura. Terrible, pero qué bueno que por fin ahora tenemos ya un campeón que seguramente va a ser bastante dominante y difícil de vencer. Y ya veo ese combate contra Dragunov en el Bash in Berlin que se viene. Dios, va a ser brutal. Y a Sami Zayn, ¿dónde lo veo? Pues bueno, puede ir y ayudar a Jey Uso ahora que regresó Roman Reigns. Puede irse a Bloodline, no lo sé. Algo así puede hacer Sami Zayn. Pero ser campeón intercontinental nunca se le ha dado. Un alto también para este momento porque tenía que suceder así. Y qué bueno que tuvo los pantalones triple ego de hacerlo. Muy bien, muy buena la decisión final porque el combate, ni siquiera hablar del combate porque fue básicamente un squash. Y luego la lucha por el campeonato de Estados Unidos, LA Knight contra Logan Paul. El hombre funado, el hombre que lo perdió todo, sí. El hombre que apareció aquí en su ciudad, Cleveland, y Triple H no desee. Todo eso, LA Knight ya merecía su momento. Un hombre apoyado, un hombre vitoriado, un hombre que está haciendo muy bien su labor en WWE. Promos tras promos, luchas tras luchas, lo ha hecho espectacular. LA Knight aquí tuvo un excelente combate. Y Logan Paul, creo yo, que también es un excelente luchoso cuando hizo ese Munso invertido, saltando la tercera cuerda y dándose la vuelta en el aire. Fue impresionante, fue perfecto. Es que como luchador no hay nada malo, pero el hombre es una celebridad. Está por fue, es podcaster, es de todo y está bien. Pues entonces yo creo que no es el momento de hacerlo. No es el momento de ser campeón. Así que LA Knight, con LA Knight ahora siendo campeón, ganándole a Logan Paul, tenemos muchas posibilidades. Posibilidades con Andrade, con Carmelo Hayes, con Santos Escobar, con Baron Corbin. Corbin, hay bastantes posibilidades. Con LA Knight tenemos un gran campeón de Estados Unidos, por fin, por fin acá. Pero fue una gran lucha, fue un gran momento, fue un gran combate. Al final LA Knight con una contusión se lleva la victoria para por fin ser campeón en WWE. Un alto, muy bien, por fin se atrevió, por fin se atrevieron a hacerlo campeón y obtienes lo que mereces. Obtienes lo que mereces. El sacrificio dio sus frutos. Así estamos en LA Knight, nuestro nuevo campeón de Estados Unidos. Muy bien merecido. Pero si hablamos de merecimientos, hermanos, esta lucha. Porque Nia Jax, nuestra reina, Nia Jax, aparece para luchar contra Bayley por el campeonato femenino de Joe Corrado. No fui uno de sus partidarios en su regreso, claro que no, como muchos. Pero qué cerrada de boca que nos ha dado Nia Jax en toda esta temporada. Es la misma Nindebank y en algún momento esa historia de amistad en amistad va a ser increíble. ¿Qué pasará con Bayley? Yo creo que Bayley tiene que descansar. Bayley tiene que irse por un tiempo, lo mismo que está haciendo Becky Lynch. Entrenar, físicamente mejorar, cardiovascularmente también mejorar. Porque está basada, tremenda superestrella, se ha sabido posicionar. Pero tiene que pensar en que tiene que renovar primero todo su arsenal. Segundo, toda su personificación. Y tercero, renovar todo su ímpetu luchístico. Así que, por un tiempo me gustaría verla afuera y que mejore. Pero otro alto aquí, otro alto aquí también, porque Nia Jax campeona. Me parece que por el momento es lo mejor. Grande, merecidísimo. Me alegro muchísimo por Nia Jax y su reinvención. Espectacular. Y yo me la esperaba tal cual como sucedió. Así iba a ser el combate. Para eso pusieron a Zeb Rollins como árbitro especial. ¿Para qué? Para que tenga tiempos muertos. Para que tenga pausas. Para que tenga momentos de respiración. Entiendo tu decepción. Y sigo diciendo que fue innecesario eso. Pero hay que dar vuelta a la página. Triple H está tratando de resarcirse de ese Money in the Bank. Y al menos 100 pones. En el maletín, pendejamente, Drew McIntyre. Ahora nos quejamos porque también le gana a 100 pones. No tiene sentido. Drew McIntyre ganó. Yo pensé que iba a perder. Se atrevió. Se atrevió WWE a darle la victoria a Drew McIntyre. Está bien. Termina la rivalidad. Bueno, pues. Rivalidades con John Cena el próximo año que se va a retirar. Con Damian Priest. Alguna cosa así. Campeonato. No. No me toques el campeonato mundial pesado. Porque con el nivel mostrado entre Damian Priest y Gunter. Ese campeonato mundial debe quedarse con la persona correcta que lo eleve. Cien Punk no lo va a elevar al estrato que lo va a elevar Gunter o que lo elevó también Damian Priest. Así que no pidan títulos para Cien Punk. Él debe pedirse simplemente rivalidades y ya. O ser manager en algún momento. Pero yo le pongo que hizo lo que pudo debido a sus circunstancias. Otro alto. Buen combate. Grande Drew. Termina la rivalidad. Y hablando justamente de Gunter y Damian Priest. Dios mío. Campeonato mundial pesado. ¿Esto qué fue? Entonces coloca a Cody Rhodes en una mesa de comentarios. Se lanza contra él para partírsela. Partírsela y es ahí donde lastimosamente Jacob Fatu se lesiona la rodilla. Esperemos que no sea algo demasiado grave y pueda continuar con esta historia y con el gran trabajo que él está haciendo. Es el único de los Samoanos en la parte del nuevo Blockline que está sacando tremendamente la cara. Y teniendo responsabilidad sobre su personaje y la historia. Es una pena que se lesione. Pero solo Zicoa con una plancha Samoana quiso llevarse la victoria pero tampoco pudo hacerlo. Así que con un tremendo super Cody Cudder lo deja plantado ahí en el ring a solo para darse el regreso más esperado por toda Latinoamérica y el mundo unido. Roman Reigns. El OTC. El Original Tribal Chief. Hace su regreso con un pop impresionante del público y una mirada atónita de solo yo vea para aplicarle un Superman Punch y luego enseñarle a Jay Uso y a Solo como se hace una lanza espectacular. Lo dejó tirado ahí servidito a Cody Rose y esa mirada que se pegaron era de respeto mutuo. Crossroads para solo Zicoa y 1-2-3 el campeonato indiscutible se queda con Cody Rose ante la mirada de Roman y de Cody intensa intensidad en esa mirada. Rivales, némesis, antítesis, protagonista, antagonista de WWE. Y así cierra este gran evento de Summerland 2024 con otro alto. Con otro gran alto y con la rivalidad del nuevo Bloodline y el Bloodline original empezando. Volvió el cine, volvió Roman y las cosas se ponen súper interesantes. Dios, mi calificación al final con todos los altos. Todo alto en este evento, todo alto. Es un 9.5 rozando la perfección. Nada es perfecto, nada es perfecto. Así que 9.5. Nota espectacular. Imagínate, saliste de un Morning Demand asqueroso y te redimiste bien triple nalga en este Summerland. Estuvo impresionante. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, por favor, dame like, compártelo con un amigo, compártelo por ahí para que todos lo vean. Suscríbete y déjame tu opinión de qué te pareció este evento. Personalmente me encantó, pero quiero saber cuál es tu opinión. Qué lucha te gustó más, qué te pareció que le pudo faltar o qué no te gustó. Puede ser que algunas cosas también te parecieron mal del evento. No te olvides que como siempre te digo lo más importante es que disfrutes del Wrestling. Bye, bye.